Él es Gonzalo Fernández, tiene 7 años y es de la ciudad de Caguazú. Baila desde los 6 años y aparte de esto le gusta mucho el fútbol. Anhela con ser un gran futbolista y llegar a jugar con la selección. Es fan de Bad Bunny y es seguidor de Dragon Ball, a ello también. Hoy nos trae esta gran coreo. Se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que toita son mía. Una dominicana que juega a bombón, juega a bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una mañana otra, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una mañana otra. Titi me preguntó. Titi me preguntó. ¡Qué capo! ¡Uy, pero muy bueno Gonzalo!